Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso y vivirás. Dios te ayudará, el ha sido un rol de Dios, te mostrarás en su gran poder, Dios te ayudará a vencer. Él te guiará, siempre cerca estará, y todo su amor te sostendrá. Dios te ayudará, Dios te ayudará, pero así lo prometió. Dios te ayudará, siempre cerca estará, y todo su amor te sostendrá. Dios te ayudará, Dios te ayudará. Dios te ayudará, Dios te ayudará. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret. El crucificado ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Yo soy la verdad y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, vivirá. Y en verdad os digo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en verdad os digo, que estaré con ustedes. En verdad os digo, que estaré con ustedes. En verdad os digo, que estaré con ustedes. El Señor, por tu amor, soy el nombre de Cristo. El Señor, bendiga de todo el amor, bendiga de toda la nación. En toda la tierra, en todo lugar, su nombre se ha levantado. Y en un solo autor de toda la creación, palabra es su nombre, el nombre es mi Dios. El Señor, bendiga de todo el amor, bendiga de todo el amor, bendiga de todo el amor. Y en un solo autor de toda la creación. El Señor, bendiga de todo el amor, bendiga de todo el amor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Manuel, por nosotros Dios, y reinará, reinará por toda la eternidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!